Hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal ATIEMPO3P hoy es día 1 de enero del 2022 estamos iniciando el año y les deseamos de aquí un feliz año a toda la gente y a los seguidores de ATIEMPO3P. Nos vamos al monte Guarraiz, es una subida corta pero sí cansa y también es por la tradición cuando se sube en este 1 de enero. Ante todo es bueno desearles un feliz año a todos los seguidores de ATIEMPO3P muchas gracias por ver nuestro contenido nuestros vídeos hoy como tradición creo que de cada pueblo tiene las tradiciones suyas y aquí en Bilbao pues se acostumbra subir hacia hacia el monte entonces cada quien va subiendo a uno de los montes que más les gusta subimos con el amigo Aitor ahí está el protagonista que también nos contó se acuerdan o vayan a ver el vídeo también de que hace va a ser un año que contando la historia de Bilbao desde aquí desde el Arraiz. Entonces vamos subiendo con el amigo. Ya nos han adelantado 6 personas eso quiere decir que por detrás también se escuchan voces porque en este día los caminos que llevan al monte Arraiz al monte Pagasarri al monte Gorbea están más transitados que la gran vía de Bilbao. Exactamente y para que vean que no lo hemos visto no hemos grabado a las personas que pasan pero hay muchas personas que ya no se están pasando como ha dicho Aitor es porque también yo vengo con un peso cargado del año 2021 que no le he podido echar todavía ojalá de acá de la raíz el plan se qué dices Aitor. Ajá, sí, yo supe que había esta tradición de venir al monte el día 1 de enero en las navidades del 98 el día 31 de diciembre del 98 me encontré con un amigo por la tarde y me dijo que él siempre lo hacía y yo que recién llegaba del Salvador me dije que sí, que iba a ir con él y subimos hasta primero el Pagasarri y de ahí nos fuimos a Ganecogorta felizmente que yo tenía 15 kilos menos que ahora y entonces subí más o menos ligero pero por la falta de entrenamiento me quedé dolorido cuando bajábamos tenía agujetas hasta en los dedos de los pies pero eso lo sentí sobre todo a la tarde el dolor porque por la mañana con el calor del deporte no lo sentí mucho entonces creo que hoy va a ser como empezar el año hoy va a ser uno de de estas promesas una propuesta de estar subiendo más seguido al monte a Raíz al monte Pagasarri y a otros montes Aitor, ¿te acuerdas que hay aquí? Sí, el Arnótegui es también un monte al que sube bastante gente porque está en el camino al Pagasarri es una desviación y no hay que subir tanto y por eso varias personas llegan hasta ahí nomás y luego también hay una ermita San Roque que también era un lugar de esparcimiento clásico tradicional para la gente de de Bilbao y del entorno de Recaldeberri y allí siempre había una romería en agosto y hay tradición de subir mira o sea que no solo por año nuevo sube la gente a los montes sino también también en alguna romería a San Roque iba la gente sí y San Roque ¿dónde no visitas que estaba? Pues está en el camino al Pagasarri camino al Pagasarri por donde está el concurso del Belén Escondido cerca de San Roque es una de las posibilidades donde puede estar ese Belén oculto para que lo vayamos a descubrir ok esto vamos a hacerlo a tiempo 3p vamos a ir a descubrir el Belén oculto que nos han dado este dato ahí por el Pagasarri entonces por este lado pero el entorno dice que debe estar más o menos ubicado el entorno entre entre la subida desde el Garbigune hasta la subida por San Roque en el camino al Pagasarri entonces ¿va a estar un poco más fácil de encontrar lo que opinas? pues habrá que esperar a que llegue el momento no pues no debemos pronunciarnos todavía no sea que sea más fácil más difícil o más fácil de lo que pensaba yo creo que está muy difícil porque el monte no tengo mucha experiencia de estar en los montes entonces si es está oculto pues que creo que no va a ser fácil de encontrarlo pero Aitor conoce mucho este monte del Pagasarri porque él es de aquí entonces nos va a orientar de tal manera que lo podamos encontrar en el tiempo vamos a ir vamos a intentarlo vamos a intentarlo bueno miren como continuamos entonces amigos de aquí subiendo al monte Arraiz el monte más bonito el que como lo dije me gusta más espero que también a los que vean el video que les guste ya ya llegó el sol aquí miren estará un día soleado bonito este día 1 de enero del 2022 ¿qué le parece a Aitor esta mañana con un sol radiante? hemos tenido suerte porque unas semanas atrás había una fuerte lluvia que como vemos ha dejado un surco en el camino porque se ha llevado una parte de la gravilla aquí por abajo ha supuesto que colapsara una parte del camino esperemos que lo lleguen a arreglar pronto aunque no impide el tránsito por ello ha habido hace unos días atrás ¿no? sí más o menos una fuerte temporada por casi unos 20 días de lluvia entonces por eso también creo que ha afectado pero bueno hoy es un día bonito en el cual pues ya estamos estrenando año 2022 eso es estrenando año y estrenando camiseta del atletic mira mira claro eso es oye pues estaba el mío ¿no? no se preocupen que ahí vayan a ver yo tengo el pupi es el pupi que es uno de los vamos a ir de unico ¿no? bueno de aquí de Guau y que hay muchas personas ahí tomando fotografías pero también voy por la atletia hoy no lo traje mi camiseta pero también tengo de la atletia porque hay que ir a y ya lo habíamos dicho una ocasión aquí ¿no? que el San Mames es la catedral ¿no? donde se da catedral de fútbol amigos es que vamos a mirar ahí pero bueno hoy continuamos esta esta subida ¿lizas, Aitor? ¿te sientes cansado? todavía no todavía no estoy pensando por dónde vamos a subir finalmente creo que vamos a ir por 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 una parte de carretera después también ah por el vamos a cortar el camino para llegar lo más antes posible un poco un poco sí pero las personas tienen mucha práctica para subir ¿no? porque veo que algunos han pasado veloces ya deben estar en el pagasarre disfrutando de toda la vista panorámica de la ciudad de Bilbao el turrón de ayer les hablaban el día exactamente turrón ¿no? cierto si quieren conocer cómo es el turrón vayan a ver los vídeos que están a tiempo 3p ahí y le enviamos un saludo a nuestro amigo José Luis Villacorta es uno que nos ha nos ha mostrado de cómo es el turrón bilbaíno y cómo se disfruta aquí estas fiestas muy importantes para la ciudad de aquí de Bilbao variedad de turrones ¿verdad? así es bueno y ya estamos cerca de llegar a la fuente del soldado a la fuente del soldado ¿y por qué? ¿por qué es la fuente del soldado? porque en tiempo de conflicto cuando había guerra por ejemplo en la guerra civil ya había bandos había soldados que venían a hacer guardia y vigilar un poco el entorno de Bilbao y como se apostaban por las zonas altas necesitaban agua y en la fuente del soldado pues era uno de los puntos de acopio para ellos entonces de ahí venían a abastecerse de agua efectivamente para poder continuar sus guardias entonces encontraremos agua ahí en esta ocasión probablemente sí porque como has dicho ha llovido mucho días atrás y probablemente todavía hay mucho flujo de agua de líquido alimento bueno entonces ya lo necesitamos porque está subida pero al menos para observar para ver creo que la sed siempre esta es lo que es la fuente del soldado ¿no? la que está ahí está también el dibujo el anagrama del ayuntamiento de Bilbao que tiene el puente de San Antón y eso quiere decir que fue el ayuntamiento quien recuperó la fuente y la mantiene pero puede ser que en algún lugar en algún punto superior los ganaderos estén derivando el agua a otras pozas para dar de beber al ganado y por eso aquí cae poquita